Mira mi amor, con la guita que tenemos, nos alcanza para una cabaña así, en la playa y dos pasajes. Mientras acá explota todo, nosotros nos vamos, criamos a nuestros hijos ahí, los vemos correr en la playa. La re veo. ¿Qué pasa? ¿Preferís la montaña? Mi amor, aunque volvamos al otro lado del mundo, gordo. Lo que hicimos no va a desaparecer. Ya sé, pero vas a ver que cuando estemos en la playa te va a chupar todo un huevo, vas a ver. Mi amor, ¿cómo me va a chupar un huevo? No puedo sacarme de la cabeza la imagen de Guzmán. Puedo dejar de pensar en el martillazo, en todos agarrando al chino, fue un horror. Bueno, ya está, no pienses en eso. ¿Y cómo hago para no pensar? A ver, ¿sabes qué quiero yo? Que nos hayamos levantado y que nada de esto haya pasado. Que haya sido una pesadilla horrible y que mi única preocupación siga siendo qué canción tocar el fin de semana. Bueno, pero esto pasó, ¿sí? ¿Pasó? ¿Cuánto tiempo te pensás que Eugenio va a tardar en darse cuenta del kilómetro que se... No sé, no sé. Mirá, mi amor, escúchame. La única forma de zafar de todo esto es que nos vayamos, ¿sí? Nos tenemos que ir vos y yo. Es la única manera. ¿Sí? Ay, picnic en la cama. Algo así. Me encanta. Te pido, por favor, que no haga mucho ruido. Porque mi cuarto está muy pegadito y no quiero acalorarme. Buenísimo, han notado. Gracias. Qué envidia me da Camila. Toda joven con la piel, toda terza, ese pelo que tiene así, divina. Igual tener mi experiencia tiene lo suyo, no me vas a decir que no. ¿Cómo la pasaste el otro día? Ubicate, por favor, ¿sí? Estoy ubicadísima. El otro día fue un error. Un error. Tres errores. Uno tuyo y dos míos. No, Elia, no es graciosa, por favor. No, no, no seas dramático, por favor. Pero decime que la pasamos bien. ¿Qué pasa? No, Elia. No te pongas tan serio que sos aburrido. Me aburrís un montón. No, Elia. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay. También voy acá, por favor. Tenés algo muy erótico cuando te pones así como... Violento. Esperá, me te lo diga, pero no puedo evitar decirte lo que tenés como... Como, no sé, como algo de sex appeal. Vos te estás desubicando totalmente. Ay, pará. ¿Qué te pasa? Estoy tratando de que no explote una bomba en esta casa. No explote ninguna bomba. Y dejá de gritar, porque si gritás... Cami. Ah. Hola. Cami. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? Ay, qué divina que estás. No, le estaba diciendo que no hagan mucho ruido. Porque Samuel tiene el sueño re livianito. Y si hace mucho ruido, se puede despertar. No, quedate tranquila. Y estaba cansado. Quería descansar. Gracias. Qué belleza. Ay, una dulce. ¿Estás bien, mi amor? Sí, no, que se pone... Pero tenés la carita medio... No, que se pone pesada, con el sueño liviano de mi papá, no sé. Bueno, escuchame, ¿subimos esto? No, no, no. Tengo... Quiero salir de acá. ¿Qué te pasa? Vamos a un bar a tomar una birra. Sí. Pero ya lo tenés hecho, Gordo. Ya está, comamos esto. Bajoníamos eso y bajamos el escargo comiendo sanguchitos. Vale, vamos. ¿Y la dejamos ahí? Sí, ya está. Bueno, bueno, sí. ¿Cómo se pusieron tus chicas, mamá? Te vieron mal, ¿eh? ¿Quiénes son mis chicas? A ver. Tus chicas. Mora, tu hermana, yo... ¿Vos sos mis chicas? Yo, claro. Y entrás en la misma categoría que mi hermana. Bueno, sí, somos los ángeles del chino. No, es un montón. Es un montón. Es el nombre de una película muy mala. Pero la iba a producir, me la cagaste. No, estoy dando una mano, te juro. Bueno, gracias. Cuando quieras. Pará, hablando en serio. ¿Por qué te pusiste así el otro día? ¿Qué te pasó? Yo siempre admiré tu pulso, tu concentración y de repente... Se te fue todo. Se me fue todo. Te digo la verdad. No me juzgas. No. Vi una la niña. Me lo merecía, supongo. Bueno, está bien, está bien. Soy curiosa, pero soy discreta. Curiosa y discreta. Sí. 64 años. Bueno, me conviene ser discreta, aparte. Hace mucho no lo he pasado también. Es culpa de la birra, no mía. Bueno, creo que algo bien estarás haciendo igual. ¿Sí? No me caes un poquito bien. Bueno. Por más charlas, más risas y menos preguntas. Sobre todo la parte de menos preguntas. ¡Ay! ¡No! El otro entró. Era obvio. Era obvio. ¿Querés más birra? Sí, obvio. Birra siempre. ¿Te puedo pedir dos más? Sí, gracias. Bueno. ¿Hace cuánto te volviste de Boston? Eh, no sé. Siento que fue hace mil años. ¿Y por qué? Porque yo me fui a Boston a vivir con mi familia y mi viejo se enfermó estando allá. Y bueno, enfermarse afuera no es tan barato que yo. ¿Y está mejor ahora? Montamos la guita, lo mandamos a la casa de mi tía, solo. ¿Volvió a Boston? Sí, sí. Pero ¿está mejor? ¿Está mejor? Sí, ahí va. Es lo que importa. Gracias. Gracias. ¿Vos? ¿Qué planes? No, yo no tengo planes. Yo... ¿No tenés planes? Digo al día. Ok. Sí. Digo al día. Es como mi filosofía de vida. Me gusta tu filosofía de vida. Me vendría bien un poco. Bueno, te voy a dar un poquito. Mirá. ¿Se pasa a través de maní? ¿Qué pasó? ¡Oh! Me sacás un ojo. ¿Sabés qué le decía a Camila? Le dije, este pelado para mí es el chino. Y dice, chino. ¿Qué hace? Siempre nos juntamos. Estamos destinados a juntarnos. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Mirá, les doy un amigo mío. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo, Camila, ¿no? ¿Te acordás igual? Sí, sí, sí. Sí, nos conocimos. ¿Se conocieron? Sí. Sí, el día que estabas lastimado. Mirá, te curó. Ah, sí, ese día. Cierto. Sí, sí, sí. Bueno, Mirá trabaja conmigo en el local. Es tatuadora. Es muy buena tatuadora. De hecho, es muy buena con las manos. Sí, nos conocimos en Boston y ahora soy su empleada. Bueno, más socia. Bueno. Venga, estás emborrachando a tu socia. No, bueno. Yo lo estoy emborrachando a mi jefe más que a la mía. Se están emborrachando juntos. Sí. Bueno, lindo verlos, chicos. Pero disfruten. Pará, ¿no quieren que tomemos una birrita juntos? Sí, obvio, dale. No, pará, seguro que los chicos quieren estar solos. ¿Quieren estar solos? Salieron juntos. Mejor tranquilos. Yo acabo de llegar de viaje, así que me copa conocer gente nueva. Re. Pedíte unas birritas. Este, yo voy. Yo voy. Quédate tranquilo. Bueno. Yo voy a maní japonés. Uy, me encanta. Qué bontería, ¿no? ¿Te gustó el mismo bar? Sí. Sí, Diego quería que salgamos. No se parece ser que son amigos y les gustan los mismos lugares. ¿Cómo la venís llevando? Mal. Mal, no puedo parar de pensar. Sí, yo también. Así que tengo miedo de volverme loco, Cami. Lo veo en todos lados a este tipo. No, 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 vamos a volver locos. Vamos a aprender a vivir con esto. Es divina mía. Hacen linda pareja. No tiene sentido. O sea, te la voy a marcar tu pie. ¿Le dijiste? Que tienes una amiga muy demandante que te va a llamar cada vez que quiera un abrazo. ¿En serio te digo? Sí, 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 le digo. Obvio. Obvio. Y vas al baño, vos no andas, no andas tranquilo. Yo me trajo y a ver qué quiere tu empleada con mi amigo. No me la oyentes, por favor. ¿Puede ser? ¿Sí que me deja buena anita? Gracias. Gracias.